Benito Es importante que Benito esté en condiciones favorables En un recinto donde pueda estar con la temperatura controlada Con todo el alimento que necesita Acá a veces es difícil darle esas condiciones Y por eso es que Profepa decidió enviarlo a otro lugar Hubo varias instituciones que se apuntaron para hacerlo Africam lo hizo desde un principio Pero la diferencia de Africam con otros parques zoológicos Es que nosotros tenemos programas de conservación Que van mucho más allá de las fronteras de Africam Tenemos programas de conservación de jirafas En Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Sudáfrica Y por eso es que estamos parte de una comunidad muy grande De conservación de jirafas Nos da un poquito de tristeza que se vaya Claro que sí, porque estamos acostumbrados Como juarenses a venir a visitar a nuestra jirafa Pero también nos da mucho gusto Porque sabemos que es un animal que está en cautiverio Y que no tendría por qué ser así Además de que las condiciones climáticas No son aptas para él Ni las condiciones que tiene aquí de vida ¿Por qué vamos a guardar? ¿Por qué vamos a guardar? ¿Por qué vamos a guardar? Recuerden que no estarás ¿A dónde va Benito? ¡A Puebla! Hoy es la salida de Benito de este parque. Realmente el movimiento de Salvemos a Benito. Estamos felices, estamos de fiesta porque hoy él parte a la ciudad de Puebla a conocer, a estar en un lugar digno de un ejemplar de esta magnitud. Bueno, estoy en el contenedor de Benito. Está súper bien habituado, está muy cómodo. Ya entró completamente varias veces el día de hoy. Y yo creo que hoy vamos a salir en la tardecita, una vez que lo veamos bien relajado. Este contenedor me ha preguntado cómo funciona. Toda esta parte que se ve metálica va cubierta para que no le entre el viento, no tenga ninguna molestia. que vaya calientito. Y esto es lo que sube y baja, esta cosa es telescópica. La podemos bajar si pasamos por un puente, él bajaría la cabeza. Si está normal, pues iría a la altura de la que va ahorita. ¡Benito! 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 ¡Gracias!